Pero pues seguimos avanzando con los correditos viejos por ahí, pero bonitos, esto que se llama Entre hierba, polvo y plomo, échale viejo Entre hierba, polvo y plomo, vivió siempre desde niño Tenía fama de bandido Su padre fue un traficante que no respetaba a nadie, fue quien le enseñó el camino Quince años tenía Ramiro cuando su padre le dijo, vas a llevar este cargo Con tu vida me respondes, tú sabes como lo pones en el condado de Hidalgo Ramiro cruzó nadando, el río bravo aumentado, y así llevó aquel encargo Los compradores del polvo en el condado de Hidalgo ya lo estaban esperando Pasó la prueba de fuego para el orgullo del viejo, muchas veces cruzó el río Con hierba y cajas de parque, el polvo empezó a gustarle, hasta hacerse drogadicto Su padre le dijo un día, que droga no le daría, eso es para un buen cerebro Ramiro le contestó, tú fuiste quien me enseñó Y ahora por eso me muero Ya no hubo tiempo de nada, sacó su pistola a escuadra, y le disparó a su padre Pero se guardó una bala, que solo se disparaba, en presencia de su madre Ya que vamos con esos correos viejitos por ahí Entre hierba, polvo y plomo, ánimo viejo